Ay caballero en el hospital, breaking news, breaking news Pachito Alonso y sus kinikini, ingresado de urgencia, bueno sin los kinikini Y sin el carro que compró, ingresado de urgencia en el hospital Me cuentan, me comentan, me murmuran, me chismean, me platican Desde Cuba, que Pachito Alonso trató de enviar a Cuba un auto Usted sabe que Pachito Alonso vive aquí, sabe que los hijos de Pachito Alonso Viven aquí, tú sabes que él se buscó una jeva con la que estuvo ahí Pernoctando hasta que le dieron la residencia, pero tú sabes bien claro ¿Quién es Pachito Alonso? Bueno pues, mandó un escalay para Cuba A través de una agencia de estas de las que tanto hay, Maravana me dicen que es Y llegó el contenedor aquí Pachito, pagó sus kinikini para que le llevaran el auto Y allá, Pachito y los kinikini estaban todos esperando en el puerto Que se abriera la puerta del contenedor y bajara la escalay Y ¡Oh misterio divino! Cuando se abrió la puerta del contenedor de Maravana Según cuentan, comentan, murmuran, chismean, platican Estaba vacío Nunca le mandaron el escalay ¡Ay! Se perdió el escalay de Pachito ¡Ay! ¿Dónde se habrá quedado? ¿Se habrá ido en otro barco? A lo mejor en el barco que tumbó en Baltimore el puente Iba en el contenedor con el escalay de Pachito Los kinikini miraron a Pachito y le dijeron ¿Qué está pasando aquí? Y Pachito dijo No sé Dicen que le dio un jamecuco Y tuvieron que correr con Pachito Alonso para el hospital Ante esta supuesta estafa que le han hecho No te puedo decir que lo lamento, la verdad No tengo nada que ver con la pérdida del escalay, pero Me alegro mucho Que sigan Sigan creyendo que el chicharrón es carne Sigan creyendo que los que te impidieron Hacer esto mismo, mandar todo esto que hoy puedes mandar Fueron ellos los que lo impidieron Siempre fueron los que lo impidieron Se puede hacer ahora, se hubiera podido hacer de 1959 Pero Ahora es que los dictadores necesitan exprimirte Bueno, que te pases como a Pachito Suerte, cada vez que alguien mande un carro Órele a Pachito Si es que sigue entre nosotros Para que no reciba el pachitismo Que es ese momento en el que se abre el contenedor Y usted ve que su carro no llegó Ay Pachito viejo Que cosita contigo Que el que nace pa pobre y andar en bicicleta Del cielo le cae el contenedor vacío Y ahora quien le reclamará Pachi Como será este proceso de reclamar Pachi Si te ha subido la presión o cosa Mira, necesitas ejercicio Pero a lo mejor No quieres caminar Tienes pena Cada vez que sales a la calle Te encuentras Un escalay que pasa Y te deprimes Entonces mira Hazlo en casa Tranquilo